¿Qué pasa con la distribuidora? De julio a agosto, es decir, estarían trabajando en ese tema de la fumigación, pero igualmente detectamos falta de higiene. Y nosotros al detectar falta de higiene y algunos indicios de que podrían ser derroedores o mercadería en mal estado, nosotros procedemos a la clausura. Además de eso también se encontró alguna mercadería vencida también. Se clausura por la falta de higiene, no por la mercadería vencida. Una vez que se clausura por la falta de higiene se eleva al tribunal de falta. El tribunal de falta ve los elementos y ve el descargo de la empresa. Y generalmente lo que ocurre es que el juzgado pide una nueva fumigación, un trabajo ardo y después se vuelve a hacer una inspección para poder habilitarlo nuevamente. En los tiempos no tenemos un tiempo, eso depende de cuándo la empresa se presenta en el tribunal y qué resuelve la justicia. Nosotros venimos y hablamos siempre con el responsable del local. Los empleados ven que se estaba trabajando en el tema de la limpieza. Había un... ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina